En fin, en fin. Oigan, a ver. Han amagado ya los trabajadores del sindicato del Poder Judicial con un paro. Y de hecho, en el espacio del vocero de los malandros, Ciro Gómez Leiva, llegó, creo que el presidente del sindicato. No, no. Vean ustedes el trabajo que hace Ciro. Pero no, no está contra la 4T. El presidente me maltrata. Yo que soy un gran periodista. Presenta puro. Bueno. Antes de darle la bienvenida al maestro Ricardo Sevilla, que nos va a hablar de este tema, vea y escuche el diálogo entre Ciro Gómez Leiva y el presidente del sindicato. ¿Están podridos, Jesús? Pues eso es lo que más escala en la gente que yo represento, en la persona que yo represento. Créanme, todos los días son de mucho esmero, de mucho empeño en la función que se realiza, desde que hacen las oficinas hasta los secretarios de juzgado y de tribunal. Y si comparamos la producción, mire, todo esto derivó de una circunstancia que hizo, de una, de una entrevista que hizo el diputado Hamlet García Almaguer, en donde magnifica todo lo que es el presupuesto y dice que es para los ministros, o sea, para las cúpulas del poder. Y la verdad, pues, con la cultura del poder no se va a poder, porque de hacerse la reducción que dicen al presupuesto, hablan de 15 a 25 mil millones de pesos. Esto forzosamente impacta en los servicios personales, esto es sueldo y prestaciones del poder judicial ganadas a pulso y de ganadas cada peso que se tiene. Y la verdad, la labor que se hace el poder judicial de la federación es una labor de alta especialidad. Ya, paren este lloriqueo, por favor. Ahora resulta que se sienten ofendidos porque cuando dijo el presidente, poder judicial podrido. Ah, qué piel tan delgadita la que se cargan. Y sabe que ese sí, búsqueme al diputado Hamlet Almaguer, amigo de Sin Censura, quien precisamente tiene mesas de diálogo constantemente en este espacio libre como el viento por alusiones personales. Creo que debe de responder al... ¿Quién era Ricardo Sevilla? El presidente del sindicato de trabajadores del poder judicial, ¿no? Querido Vicente, no era el presidente, el líder, el secretario general del sindicato, pero pues un personaje que, fíjate, yo no entiendo si piensa lo que dijo porque está acusando al presidente López Obrador y dice este personaje. Es que, la verdad, esos fideicomisos, esas prestaciones que está diciendo el presidente, que son para la cúpula del poder judicial, pues no lo son. ¿Cómo que no lo son? No, es que también son para... Y ahí se hace una pausa. Son para ellos también, para la cúpula sindical. Eso hay que decirlo. Este es un personaje que yo creo que no entiende, Vicente, qué es lo que está haciendo ahí en ese espacio. Sí entienden, sí entienden. Son perversos. Bueno, esa es mi opinión. Ojalá que también tenga bien, así como lo hace con Ciro Gómez Leiva, hablar en Sin Censura.